¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todo, le aprecio a tener unos cuantos movimientos de derribo A ver si consigo pillarlo ¡Oh! Me va a moverte, cabrón ¡Hostia! ¡Pero qué diablo acabo de pasar ahí! ¡Hostia! 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 ¡Pero sí! ¡Uf! ¡Los que me coño! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me pilló la pierna, tío! ¡Hostia! ¡Que me pilló la pierna, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Todo lido, eh! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Que me pilló la pierna también con mis superpatadas! ¡Ostia! ¡What the fuck! ¡Uf! Cabrón, estaba esperando Estaba nervioso porque hay un mismo movimiento que no me acordaba como se hacía y quería hacerle la patada ataronado. Al final le pillé con ese derechazo ahí. Toma cabrón, de abajo para arriba. Bueno, mejor de arriba para abajo. Eso no se lo esperaba. Toma cabrón, después voy a intentar hacer unas sumisiones guapas. Tengo que aprender unas sumisiones. Voy a castigar a un tío el cuerpo entero. Solo voy a castigarle el cuerpo y la pierna. Pues nada, pasamos al siguiente combate papis.